¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a seguir con la parte práctica y vamos a crear unos cuantos pads. Vamos a comenzar. Tengo aquí el sonido básico y lo primero que necesitamos es que los pads, como son ambientales, tienen que ser sonidos bastante amplios, lentos. Si quieres saber más al respecto, te dejo por aquí arriba a la derecha el video sobre los pads, que es parte del curso de diseño de sonido. Voy a empezar con esto que es lo básico, el diente de sierra. Vamos a subirle voces. Le voy a poner bastantes, unas 9. Vamos a cambiar la envolvente de volumen para que tenga más ataque, algo más o menos así. Una caída larga y vamos a bajarle un poquito el sustain. Ahí está. Y un release largo también. Para darle todavía más cuerpo, vamos a volver a activar este otro. Vamos a cambiar el web table. Vamos a subirle también unas cuantas voces. Voy a ponerle esta menos, unas 7 tal vez. Le voy a bajar el volumen. Voy a mover aquí la desafinación y lo mismo aquí un poquito. Ok, nada más ahí estaba moviendo un poquito para ver si se notaba el movimiento del pitch. Vamos a tomar uno de los LFOs. Lo voy a poner al course pitch. Y queremos que sea muy lento. Voy a ponerle unas 4 barras. Pero voy a hacerlo también aquí muy, muy pequeñita la desafinación. Voy a ponerle unos 5. Todavía sigue siendo bastante evidente. Voy a ponerle uno. Ok, pueden ver cómo se mueve muy ligeramente. Creo que todavía es demasiado. Voy a bajarle un poquito más. Voy a bajarle un poquito más el detune. Todavía se nota demasiado el movimiento. Como esto ya está generando también desafinación en sí. Voy a dejar otra vez el fine tune en cero. Voy a ponerle una vez más. Voy a bajarle un poquito más. Así que voy a ponerle uno. Y voy a ponerle una vez más. Voy a ponerle uno. Más o menos ahí Vamos a utilizar ahora un filtro Vamos a hacerlo Yo creo que un filtro multi Que esté combinando Paso bajo Con paso banda Podría ser una interesante opción Para que haga algo de movimiento Algo como esto Solo para que tengan una clara idea Voy a dejarlo primero como el bandpass normal Tiene que ser algo más o menos como eso Voy a subirle el FAT y el DRIVE Algo más o menos como eso Voy a tomar la envolvente número 2 La voy a aplicar al corte del filtro Y quiero que sea también muy suavecita Vamos a hacerla muy similar a la que hicimos para la 1 Algo más o menos así Vamos a ir a la parte de los efectos Voy a utilizar algo de efectos adicionales Por ejemplo Chorus Ahí muy pequeño porque de por sí Ya tiene bastante desafinación Delay Y aquí lo que va a hacer la magia Principalmente es la reverberación Voy a darle así Para que se mueva algo La misma reverberación en pitch Podríamos tratar algo como eso Para que la resonancia también se mueva ligeramente Voy a volver a tomar esta misma envolvente Para aprovecharla Para que haga un pequeño pico Cuando vaya abriéndose Más o menos ahí Y voy a cambiar la relación Para que únicamente haga caso En la última porción del movimiento De la automatización Muy bien y con eso podríamos tener Nuestro primer path Vamos a hacer el siguiente path Tengo aquí otra vez el sonido Y vamos a tomar algunos de los espectrales Vamos a ver que podemos lograr Por ejemplo este dice Rizzy mess Vamos a subirle unas cuantas voces Ok, suena interesante Vamos a usar esta Y voy a utilizar otro oscilador Voy a ir también por el Rizzy mess Voy a utilizar el mismo Vamos a hacer la envolvente Aquí es similar a lo que teníamos Un poquito de caída larga Un poquito de caída larga Decay largo Release largo Vamos a subir aquí también las voces Vamos a darle algo de movimiento Con el LFO en los web table Pero lo vamos a hacer Muy 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 suavecito Ok, le da un buen sonido Así muy rico en armónicos Vamos a tomar también Modulación FM De parte del oscilador A Y este como de por si está cambiando La modulación FM también se actualiza Y nos va a ir dando variaciones También lo podríamos hacer Por ejemplo con RM Eso me gusta Da como que cierta variación En el volumen Ok, me gusta Suena bastante bastante atmosférico Vamos a ir directamente ya Al delay Vamos a filtrarlo un poquito Ping pong Bastante reverberación De hecho yo creo que Antes de la reverberación Podríamos poner el filtro O el ecualizador Para quitarle algo De las frecuencias más altas Ok, ahí me gusta Y bueno, ahora sí ya está La reverberación Vamos a darle más decay Le ponemos un poquito más De frecuencias altas Voy a subirle el volumen Aprovechando la distorsión Voy a poner el post Para poderlo filtrar Y quitarle algo De las frecuencias bajas Que me está generando Ok, ahí me gusta Creo que le da buen movimiento Este sería nuestro pad número 2 Vamos a hacer el pad número 3 Y no necesitamos tampoco Que sean formas de onda Demasiado complejas Vamos a cargar por ejemplo La onda senoidal Vamos a cargar este Vamos a hacer más o menos Otra vez la misma envolvente Esto es como ya Puedo darse cuenta Muy típico de los pads Ok, y vamos a sacarle Unos cuantos armónicos A esta onda Voy a tomar por ejemplo Modulación AM Y voy a seleccionar Una forma de onda compleja Vamos a ver por ejemplo En algunos de estos De los de digital tal vez Vamos a bajarle Todo el volumen Porque solamente queremos La modulación Y quiero algunos Armónicos altos Así que le voy a subir Unas cuantas octavas Por ejemplo Más o menos ahí Podría funcionar Vamos a desafinarlo Ahora con unas cuantas voces Ok, evidentemente Suena muy metálico Vamos a suavizarlo Con un filtro paso abajo Un poquito de desafinación Vamos a ver Cómo queda Si le damos Algo de unísono A la misma fuente De modulación Vamos a dar Vamos a dar algo De movimiento Al web table Vamos a ponerlo Muy lento En el El F1 Necesitamos que sea Más lento que eso Le voy a dar Le voy a dar un poquito De movimiento También aquí Al corte del filtro Una cosita de nada Ok, este puede ser Nuestro timbre base Ahora vamos a ponerle Un poco de chorus Y de hyper Hyper Por ejemplo Ahí vamos a ponerle Ahora el chorus Vamos a darle más deep Vamos un poquito al delay Bajo la velocidad No quiero que se note tanto Ok, vamos a darle El toquecito de delay Únicamente filtrado Aquí para las frecuencias medias Y también el toque De reverberación Aquí voy a tratar De mantener un poquito Más cálido Que en otras ocasiones Voy a darle un toque más Todavía de Unison Y listo Ahí me gusta Ya tenemos entonces Otro pad Muy bien Ya vieron como hacer Unos cuantos pads Espero que hayan aprendido Una que otra cosilla Si fue así No olviden dejarme un like También los invito A que se suscriban Y activen la campana De notificaciones Porque si no la activan Es como si no estuvieran Suscritos Y no se quieren perder El siguiente episodio Que va a ser Sobre blogs Y luego siguen Los growls Y efectos especiales También los invito A que visiten Mi página oficial Donde está toda la información De mis servicios De mezcla Masterización Clases Al igual que samples Procesos Plantillas Y mucho más Eso sería todo Por este video Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!